Lo tengo ya mismo a Gabriel Camaño en línea. Gabriel, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buenos días, Juan. Un gusto, como siempre. Bueno, la verdad que te escucho muy bajito, pero intentemos... Intento gritar, entonces así me escuchan mejor. ¿Estás con manos libres? No, no, para nada. Tengo un teléfono. Ahí estamos bárbaros, ahí estamos bárbaros. Bueno, yo les contaba recién a los oyentes que ayer el ministro Caputo, creo que por primera vez, no sé si es así, quizás públicamente, ha hecho una secuencia de lo que él espera del plan económico. Él dijo, bueno, ahora estamos en un periodo de estabilización, luego se bajará la inflación, vamos a recomponer el balance del central, a salir del cepo, a iniciar el camino del crecimiento, y cuando crezcamos se van a bajar los impuestos. ¿Es así? ¿Es correcto esto? Sí, claro, sí. Te diría que estamos todavía en un esquema de transición, digamos, donde lo que buscan es ampliar reservas y podríamos decir, no es exactamente eso, pero podríamos, para poner un título, acomodar el balance del Banco Central, que parte de la liquidez bancaria que estuvo colocada ahí tanto tiempo salga, parte está saliendo a financiar al Tesoro, parte empieza a salir a financiar al sector privado, a casos que todavía son negativos, digamos, versus la inflación, y lo que falta en ese camino, digamos, para terminar de lo que él dijo, normalizar, más que estabilizar, normalizar el funcionamiento de la economía, es salir del cepo, con lo cual entiendo que están buscando esas precondiciones de reservas y balance del central. Y una vez que salgan del cepo, podremos empezar a hablar de una estabilización, digamos, porque ya tendremos una economía normalizada, entre comillas, y entonces podrá haber un plan de estabilización. Claro, claro, él pone una zanahoria linda, ¿no? Dice, recién, el año que viene, vamos a bajar los impuestos. Es bien interesante, pero hay que hacer varios deberes previamente. Sí, el programa actual, desde el punto de vista fiscal, que es el ancla más fuerte que tiene, sobre todo en esta transición, implicó una suba fuerte de impuestos, la suba más notoria, la del impuesto país, digamos, que grava a los sectores externos, sí, al sector externo, a los productores exportables. Esa te diría que tal vez es lo que a uno le hace más ruido de todo el plan, porque ese dinamismo, o sea, si no salís del cepo, no tenés muchas razones para ese dinamismo. Buena parte de lo que fue, no sé si uno piensa en los sectores exportables, buena parte de lo que fue el sinceramiento cambiario, no el dinamismo de esos sectores, porque hubo encarecimiento de sus insumos importados, que son muy importantes, y después vino la aceleración inflacionaria lógica, producto de ese sinceramiento cambiario, que erosionó buena parte de eso. Entonces, uno decía, los sectores exportables van a ser más dinámicos con este tipo, con este, digamos, con este encare de la cuestión cambiaria, pareciera que en principio no, este año va a ser sí más dinámico, porque vas a tener una recuperación de la cosecha, por un fenómeno externo, por eso ahí uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo más quieres licuar? Entonces, la recuperación de los ingresos reales va a ser renta, en el mejor de los casos, entonces, ¿qué es lo más expansivo que tienes para hacer este año? Salir del cepo, digamos, salir del control de cambios tan duro, y empezar así a estabilizar, ya dejando de licuar, digamos. Por eso me parece que ahí el hito clave que él marca hacia adelante, en forma implícita, es el salir del cepo, que es lo que va a terminar de normalizar la economía, y es lo que va a permitir que la economía se recupere. Le dijo el ministro también a los empresarios, quédense tranquilos por ahora, que no voy a devaluar, este dólar es competitivo. Yo nunca le creí a los ministros de Economía, pero el mercado sabe que generalmente los ministros no tienen otra opción que decir estas cosas. ¿Vos creés que le están creyendo, por lo menos por ahora? Yo nunca le creo a nadie que dice que un nivel de dólar es competitivo, no. Esa sola afirmación me hace buscar la billetera. Claro, correcto. A ver, creo que lo que tiene que hacer, él no puede alentar expectativas de una nueva devaluación, porque si hay expectativas de una nueva devaluación, por ejemplo, nadie le va a vender la soja, y eso va a generar la nueva devaluación. O sea, que está haciendo lo que tiene que hacer, lo piense o no. Después, cuando vos hablas conmigo, con la mayoría de mis colegas, y piensan qué va a pasar en el evento de unificación, y post-evento de unificación, todos esperan una corrección adicional del tipo de cambio. Después de eso, la política puede decidir hacerlo o no. Si decide no hacerlo, va a comprar, para decirlo mal y pronto, otros problemas, y va a tener que conseguir a esos otros problemas otras soluciones, digamos. Va a ser una elección, digamos. Vos podés elegir unificar con un nivel de tipo de cambio real más bajo, pero vas a tener los problemas asociados a ese nivel de tipo de cambio real más bajo en el post. Probablemente vas a tener que hacer muchas más reformas, flexibilizar mucho más la economía para lidiar con ese nivel de tipo de cambio, y todo mucho más rápido para lidiar con ese nivel de tipo de cambio real más bajo. Pero eso va a ser una decisión de política económica. Si querés comprarte un colchón, si no querés comprarte un colchón, si crees que vas a poder ir mucho más rápido y fuerte con esas reformas o no, la mayoría de mis colegas, y yo también, creemos que de acá la unificación, la única devaluación que debería haber es la del evento de unificación, que hay que intentar que esa devaluación sea la más chica posible, obviamente, pero que unificara en estos niveles que compraría otros problemas. Ayer hubo una licitación, viste que no se emite en pesos, pero se emite deuda, pero a una tasa mensual de cinco y medio, obviamente, por debajo de los índices de inflación. ¿Te parece que el sendero es ese? ¿Reducir las tasas de acá en más y que esto acompañará la inflación hacia la baja? Es que, bueno, es en parte consecuencia de lo que expliqué antes, digamos, la liquidez está migrando desde el balance del Banco Central a financiamiento del Tesoro, entonces, las tasas arbitran, digamos, vos tenés la tasa de taxes que estaba en seis y pico mensual, tenés la tasa de la tasa de agua por los plazos fijos más de un millón de pesos que estaba en cinco y pico mensual, pero menos de seis, 5,83 si no recuerdo mal, y esta que salió en 5,86 si no recuerdo mal, y esta que salió en 5,5, o sea, salió más o menos arbitrada con la tasa de agua. Tiene su lógica, es lo que está buscando el gobierno que va bajando la tasa buscando mantener un ritmo de la ecuación, eso es posible mientras haya seco, digamos, el día que no haya más seco, la tasa, a menos que vos devalúes mucho al momento inicial y metas un tipo de cambio fijo, a menos que hagas eso, la tasa va a tener que ser positiva, de entrada, digamos, a menos que, como digo, que es lo que dice Caputo no quiere hacer, metas una devaluación adicional fuerte, digamos, generando un overshooting del tipo de cambio y claves un tipo de cambio fijo ahí arriba, entonces vas a generar expectativas y apreciación real y entonces ahí sí la tasa puede ser negativa. Claro, ayer los empresarios, obviamente que el tema del dólar atrasado estaba ahí presente en casi todas las preguntas que le hicieron al ministro, pero también mostraron su preocupación por el nivel de ventas que está planchado y evidentemente por la recesión que vamos a tener durante gran parte del año. ¿Te parece que eso puede moderar quizás el interés de invertir este año? No, sí, claro, mientras no se normalice el acceso al mercado de cambios, lo cual tiene que ver con el sector y tiene que ver con el acceso a las divisas de los informadores, nadie va a querer, o sea, va a haber muchas decisiones de inversión y que ya está, de consumo durable que van a estar frenadas, de locales y de externos, nadie va a querer deshacerse de los dólares que después no saben en qué condiciones y cuándo va a poder volver a comprar. Entonces, es por eso creo, y yo creo que el presidente lo tiene muy claro porque siempre habla que salir del CEPO, siempre la principal virtud que él le asigna a la salida del CEPO es las transacciones que se van a hacer que hoy no se están haciendo, digamos. Por eso yo digo que tal vez es lo más expansivo que tengas para hacer este año. Pero sí, claro, lo que uno ve es que, digamos, cuando uno mira los números del mercado de cambios del segmento oficial ve una participación muy alta del central que tiene como contrapartida un acceso muy bajo de los privados y cuando uno ve los números de importaciones ve una fuerte caída de las importaciones incluso sin considerar las importaciones de energía, limpiando las importaciones de energía se ve una caída muy fuerte de las cantidades importadas que claramente tiene que ver ahí es diyectiva la relación con la recesión o sea, en parte la causa y en parte es consecuencia. Gabriel, te hago la última. ¿Te parece que el proyecto de dolarización ha sido abandonado o entró en un paréntesis? Creo que hubo una razón, o sea, si quiero ser bueno con la dolarización, diría que entró, lo que se reformuló es la secuencia, es el camino hacia la dolarización y me parece positivo, esa reformulación me parece muy positiva porque la secuencia que había antes era mucho más disruptiva y potencialmente desordenada, está, si fuera eso lo que ocurrió parece más ordenada, más lógica, menos disruptiva, me parece positivo y me parece que al mercado también le pareció positiva y que la señal más contundente que hubo de eso fue el cambio, la entrada de Caputo que no fue un cambio en realidad, la entrada de Caputo y la salida de campo, ¿no? Ya a partir de ahí el mercado empezó a percibirlo y hubo un cambio positivo de las expectativas. Gabriel, gracias por todos los comentarios, en cualquier momento la seguimos, muy amable, No, al contrario, un gusto como siempre. Mismo para vos. Gabriel Camaño, economista, bueno, hablando puntualmente, usamos la charla del ministro Caputo ayer como centro de la conversación, pero dando también su punto de vista sobre todos estos temas, el dólar, las ventas, la inversión, las colocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. de la inversión, etcétera. Gracias.